Amigos de Toluca la Bella, les vamos a recomendar unas buenas opciones para que ustedes puedan encontrar unos ricos frappes. En primer lugar tenemos al lugar famoso Vendimia. Aquí podrás encontrar diferentes opciones para probar unos ricos frappes. Por ejemplo, está Yucapioca, Aizuk e Iceria Gran. En el caso de Aizuk, te ofrece unas marteditas, donde ahí pueden combinar diferentes dulces, como escuincles y cosas ahí. Pero bueno, no les voy a spoilear más, así que los invitamos a que vengan aquí. Es sobre la calle Mariano Matamoros, enfrente del estacionamiento de Acrópolis. Amigos, otra recomendación que les podemos hacer para encontrar un rico frappé es aquí en Café para Llevar, donde podrás encontrar una gran variedad de sabores. Y los frappés van a partir de los 60 pesitos, así que vengan aquí. Es sobre la calle de Allende, a casi a una esquina de donde están los portales, al lado de Fantasías Miguel. O bueno, acá va a un costadito. Pues bueno, aquí estamos en Santa Clara, donde pueden encontrar también frappés. La verdad es que yo no los he probado, pero nos han comentado que están muy ricos. Y pues encuentras de diferentes sabores, de mango, galleta, este, cappuccino, si no mal recuerdo. Pero bueno, está a partir de los 92 pesitos. Y pues bueno, como podrán ver, pues también aquí lo pueden degustar. Estar un rico frappé es aquí en True Coffee, donde encontrarán una gran opción en cuestión de sabores para sus frappés. Tenemos por ejemplo el chocolate en casa, chocolate oscuro, blanco y pues bueno, una gran cantidad de opciones que pueden venir ahí con sus amigos.